¿Empieza este año? Este año. ¿Ya tenés todo listo? ¿Sabes qué? Listo. Obvio que no. Le tachamos. Obvio que no. Pero si en la mesa nosotros zafamos, en la mesa tenemos al padre perfecto. No, no, pero yo no soy perfecto. ¿Es el padre perfecto o la famosa? No, pero es reprovijo y es organizado, me expone, alegre me expone. Ya compraste todo, ¿no? Hicimos las compras, sí. No solamente yo, sino mi señora. No, por supuesto, la sumamos a tu mujer que le mandamos nuevamente un beso. ¿Hay algo que te sorprendió? Me sorprendió mucho el precio de la cartuchera, muy cara la cartuchera. ¿Cuánto cuesta una cartuchera? Y está entre 6.000... 6.000 pesos iba a decir yo. 6.000 y 8.000 pesos. Perdón, ¿una cartuchera para los lápices? Sí, la cartuchera es de dos pisos, ¿o no? Dos pisos. La de dos pisos son los 6.000 pesos. Son de plástico. ¿Sí? Sí, son de plástico. De plástico. No, no, hay que volver a lo que me decía... Pará, pará, perdón. Hay que volver a lo que hacía mi vieja, mi vieja compraba... ...que ve Batman ni nada, olvídate, ni Margarito Tereré ni nada, pero nos ahorrábamos de la cartuchera porque la hacía mi vieja. Es que lo que le quería preguntar a Rodríguez, porque creo que no sé si es importado, pero que si es de algún dibujito en particular, a veces son más caros porque no me salen... Con licencias. Licencias, eso, gracias, Sofía. Exactamente. Bueno, saliste, averiguar precios. Sí, lo que tenemos son aumentos impresionantes en la vuelta a clases y están llegando recién de las vacaciones y están por comprar las cosas para los chicos, sepan que se van a encontrar con subas de hasta 142%. Ese es el dato de la consultora Focus Market, obviamente muy focalizado en la suba de los guardapolvos, las mochilas, mochilas, 23.000 pesos, 32.000 pesos, hay de todo, o sea, hay variedad, como va para que puedan elegir, pero es cierto que, como hablábamos recién, si al nene le gusta o a la nena tal personaje, te va a ir a pedir la cartuchera o la mochila de tal personaje y, bueno, ahí ya sabemos que se encarecen un poquito los costos, ¿no? Lo tenemos a Daniel Iglesias, Daniel es de la Cámara Argentina de Librerías, gracias por sumarse a nosotros, gracias, ¿eh? Bueno, ¿cómo venimos con los precios, Daniel? Daniel, mirá, yo los escuché muy atentamente, cuando hablamos de canasta escolar, inmediatamente pensamos en útiles, pero la canasta escolar, Mario, son las cuotas de los colegios, calzado, indumentaria, y nuestros apreciados e imprescindibles útiles. Puedo asegurarte, con 42 años de experiencia, que los útiles escolares fueron, son y será lo más barato que te pasa en la vuelta al cole. Entiendo las reflexiones que hacen todos ustedes, venimos de las fiestas, después de las vacaciones, pasás por la escuela, pagás la cuota, vas a ver al zapatero, el tendero te recibe con los brazos abiertos, y cuando viniste a mi negocio, tu tarjeta no es más de plástico, es de goma. Es razonable, es así, todos los años pasa lo mismo, pero... Le faltó un dato, Marcelo. Venimos de la Navidad, el Año Nuevo, Reyes, todo eso. Venimos de una inflación de casi el 95%, de ahí venimos. Es muy duro, es muy duro, es muy duro. Y la pregunta concreta es, respecto del año pasado, en general, en promedio, la mayoría de los útiles, ¿qué aumento tuvo? Más o menos, un aumento promedio. Bueno, yo hice mi propio índice, como hago todos los años, que hablo con mis 12 principales proveedores, y yo te puedo estimar que el índice interanual está en un 110%, pero no es lo mismo el 100% de un lápiz negro, que de 20 pesos pasó a 40, que de un par de zapatillas que de 15.000 pasó a 40.000 pesos. Por ejemplo, 40 pesos. Una lapicera, ¿cuánto está más o menos? Una lapicera de pluma, 400 pesos, 350 pesos, un papel glacé, 55, 90 pesos. 90 pesos, una goma de borrar, una borratinta... Una buena goma de borrar. Sí. Los borratintas ya no se usan. Un lápiz corrector, 175 pesos. Una tijerita de buncorte, 230 pesos. Un cuaderno de tapa blanda de 50 hojas, 195 pesos. Una cartuchera de buena calidad, con un buen cierre, una buena tela, arrancás en 530 pesos. Yo entiendo lo que manifiestan ustedes, el producto con licencia es más caro. Sí, obviamente. Después, cuando vos cedes ante el pedido de los chicos, claro, la cuenta se te dispara. Por eso yo te aconsejo negociar con ellos, que elijan algo libremente. El resto elegílo vos. Más fácil negociar ahí que con Tomolini. Más fácil ir ahí con Tomolini. La góndola es un diabólico. Entonces, negociá con ellos para que poder elegir que ellos elijan algo de su canasta escolar y vos el resto, ¿verdad? Daniel, ¿cuánto está aproximadamente, porque lo que nos llamó la atención, lo hablamos ayer y lo hablamos hoy, las mochilas? ¿En qué precios oscilan las mochilas para llevarlos útiles? Entre cinco y treinta mil pesos tenés lo que te imagines. ¿La de cinco es para todo un año o son dos meses? No. Estamos hablando de producto de un origen reconocido, producto de calidad. Nada de producto que sea de un origen dudoso. Todo con responsabilidad al precio. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, perdón que te tutee, pero qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto a la... ...tama la atención, ¿cómo aumentó? ¿Es tal producto o tales productos? No hay un producto estrella en cuanto al aumento. Quizás lo que más estuvo revolucionado este año es el papel, pero el papel tiene sus explicaciones porque decís... ...pero caramba, celulosa argentina, Ledesma, fabrican acá, pero el papel tiene la pasta celulósica a precio internacional en dólares. Y muchos de los componentes que se utilizan para su fabricación son en dólares porque los blanqueadores son importados y otros productos. Y después, lamentablemente, la Argentina produce mucha soja, pero no fabricamos otras... ...a destacar en los cardales de una hectárea y media, el resto es todo importado. Cuando vos vas a ver la marroquinería, salve... ...nos está faltando ese soporte, entonces cuando vos tenés mucha incertidumbre cambiar, ...a la gente que está en situación de marroquinería, que no compró nada todavía. Escuchame, salita de dos años, ¿qué va a llevar? El cosito nomás. La semana que viene charlamos. El pintorcito nada más, ¿o no? ¿Más necesita? Pero más o menos una canasta para un... ...empieza la escuela, empieza primer grado, todo es nuevo. ¿Más o menos de cuánto estamos hablando para completar una canasta? Ay, decí que esté sentada, Marito. Más o menos. Bueno, a ver, primero, vamos a suponer que Maru es muy prolífica. Tiene cuatro hijos, uno en preescolar, uno en segundo grado, uno en sexto grado y uno en segundo año. Los cuatro son escolares y no coinciden en ningún producto. No podemos saber una canasta escolar, no existe. Porque hay una canasta por cada chico y por cada familia. Yo te puedo estimar que para primero o segundo grado de escuela estatal, vos con entre 3 y 4 mil pesos lo ponés en la escuela sin que le falte ningún elemento. Por otra parte, déjame, Mario, que quiero reforzar un concepto. Todos hablamos, cuando llegas a esta época, que vamos a gastar dinero, no vamos a gastar, vamos a invertir. Porque si no invertimos en educación, es verdad que no se puede gastar dinero. Yo escucho y veo con tantos años de laburo, padres que van a pagar a la caja, te piden la lista para todo el año. Vamos a suponer que vos gastaste, Mario, 20 lucas y dicen, mirá lo que gasté, no puede ser, qué sé yo. Pero cuando vos lo porrasteás, son 2 mil pesos por mes, en útiles para la educación de tu hijo, que son fundamentales porque el útil fija el conocimiento. ...y gastarse 1 mil 500 pesos. Entonces realmente creo que en ese sentido, hace muchos años que estamos poniendo... ...la que armamos acá con ayuda de Daniel, 12 mil 130 pesos. Te quedaste un poquito corto, Daniel, ¿eh? No, no es cierta esa canasta. Pero la dijiste vos, Daniel, recién. No es cierta, yo te lo discuto. La mayoría de los precios la dijiste vos, Daniel, ¿eh? No, 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 no. A ver, yo en la góndola tengo productos para todos los presupuestos. Yo no te incluyo la mochila porque hoy la mochila no es un elemento de primera demanda. ...suelen postergar porque se está reciclando del año anterior. Claro. Hay mucha gente, vos escuchás, un papá, una mamá, que el nene dice, pero Carlos Uchela, para, 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 vamos a ver la que quedó del año pasado. Sí, claro. Si está en condiciones, la usamos, si no, te compramos otra. Por eso, Daniel, el planteo, el planteo era para, para un nene o una nena que empieza, que no tiene nada, no hay antecedente, no hay historia escolar previa, ¿no? No hay mochila, no hay cartuchera, no hay cuaderno, todo es nuevo. Déjame, déjame que te dé un ejemplo que... Cortito, Daniel. Déjame que te dé un ejemplo, Mario, que me gusta, me gusta darlo... ...que fabricaste 330 pesos, te duran 12 meses. Cuando yo paro a la mañana, me compro un café, una reconocida... ...el ejemplo es válido para entender que un útil escolar realmente es barato. Sí, y dura, tiene durabilidad. En realidad, más que interesante. Sí, hoy no es necesario hacer el gasto como hacían nuestros padres. ...plástico, de hecho, yo tengo uno en mi escritorio hace 4 o 5 años. Sigue sacando punta como el primer día, y eso ayuda, beneficia al presupuesto, ¿verdad? Gracias, porque se nos va el programa, ¿eh? Gracias. Pero te vamos a volver a visitar antes de que empiecen las clases. Chao. Cuando quieras. Daniel Iglesias es el presidente de la Cámara de Librerías. Gracias.